Grabando vídeo justamente aquí con el propio apartado de la nueva pick de más 96 que han sacado en este día de hoy De hecho yo lo venía diciendo hace un par de días que ya era raro que no sacaran una pick porque estamos en la recta final del juego Y una mejora a día de hoy pues es bastante fe, ¿vale? Pero bueno, deja tu like para tener suerte en estas pick que vas a abrir porque aquí alguna cosita va a salir Si no, veremos que acaba sucediendo Antes de todo, únete a mi canal de Telegram de traeros gratuitos, lo tienes en el comentario fijado de este vídeo, en la descripción de este propio vídeo Bueno, pues en este caso ya estamos por aquí viendo justamente todo lo que vamos a tener y todo lo que va a salir en esta pick Ojalá que salga de todo, pero es cierto que las posibilidades, ya sabéis lo que hay, es cierto que es 96 Que se pueden hacer dos, creo que era cada día me parece si no me equivoco Pero bueno, hay oportunidades, ya os digo que incluyen tanto cartas premium como cartas futibase También te incluyen cartas de héroes y también te incluyen cartas de iconos O sea, te incluyen todos los futis que han sacado a lo largo del juego Lo que le hace que esto sea una locura También te quita alguna que otra porque no sé si algún futis sería de 95 de media Pero bueno, yo creo que incluirán todos los futis A día de hoy no sé si habrá algún futi con 95, la verdad, mira, sí Gotze por ejemplo te lo quitan de ahí Kohler también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, se ve en pantalla, ¿no? Perfecto La caseta te lo quitan, bueno, muchos son objetivos, otros SBC No los contamos, Colibari por ejemplo Esas muchas cartas te las quitan, ¿vale? De anteriores apartados que hayan salido Y ya está, mira, este por ejemplo Milito te lo quitan Riquen también Y hay muchas cartas, como he comentado Que te las están quitando de este propio apartado Inclusive también King, ¿no? Solamente en más 96 te quitan muchas cartas de la 25 Incluso Courtois y Solsaker que están literalmente a descartar Serían de los que más tocarían en ese aspecto Pero bueno, puede salir de todo De lo mejor que penséis hasta lo peor Siendo más 96 Las 95 están fuera, ¿vale? Así que con esto y con todo Por ahí lo tenemos Por cierto, os recuerdo que el grupo VIP A partir del 1 de septiembre estará disponible Prime o sucripción de pago Tenía acceso al grupo En nada comenzamos la aventura, así que el que quiera Por aquí estaremos, ha sido un muy buen año Y seguiremos este año dándole mucha caña Si te interesa En el comentario fijado de este vídeo Lo tendréis todo por ahí Venga, vamos con la primera pic Quiero tapar la primera por lo menos Para ver si hay algo por ahí O sea, no sé yo qué pasará aquí Pero... pero bueno En este... a ver, solo tiene una, ¿eh? Solamente tiene una pic de 96 O sea, la otra es de 95 Pero bueno, vamos a abrírsela aquí En mitad de vídeo A ver qué es lo que pasa Pero... mira Le toca a Smith ¿Vale? No sé si quiera repetir o no En el chat me lo va a decir ahora mismo rápidamente Escribirme cuando toque Bueno, cuando abramos Decidme qué queréis que os coja Así va a ser más rápido Para que la gente que vea el vídeo No tenga que estar lo mismo esperando Y tal No, mira, Smith No, por media por ahí tal Perfecto Y pues a lo mejor será la que más vale Vale, y en este caso ahora Vamos a abrir la pic de 96 O sea, voy a taparlo un poco por encima Simplemente por curiosidad Vamos destapando poco a poco A ver qué es lo que sale Y listo La siguiente Pues si vemos que esto es lamentable Voy a la siguiente Pim, pam, ¿no? A ver, se supone que esta ya la tenemos Que sería Masherano Le sigue la carta Ah, espera Ah, mira, mira Ahí están los iconitos También aparecen Sí, sí, sí Y le acompaña una carta Futipremium Que sería Berbatov Bueno, pues tiene pinta Que aquí habrá que hacerse las dos Para buscar un poquito de suerte Tiene toda la pinta Literalmente Bueno, hemos abierto la primera Vamos con la siguiente A ver qué es lo que toca Ok En esta tenemos dos picks O sea, ya llevaríamos tres Yo me he hecho dos más Por lo cual ya llevaríamos cinco Y me han invitado más de personitas O sea, un par de personitas Me han invitado Así que Vamos a ir dándole del tirón Sin tapar Y a ver si suena la flauta Va, por favor Es el momento En el que des un cristiano En este vídeo ¿Tú te imaginas que toca? Alguna vez ha pasado, eh Pero no va a ser el caso Bueno, son todas 96 Así que Pillamos este masierano Y la siguiente Dale algo por aquí, eh Bueno Ojo Son por lo menos Son por lo menos Que a ver Para lo que estaba tocando Bastante bien Es que vale casi Cuatro millones de monedas, eh A día de hoy Será que todavía no habrá salido En sobra y tal Pero 3,4 millones de monedas Hostia, eh Cuidado, cuidado, eh O sea, que están tocando cositas Están tocando cositas, señores Bueno Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Literalmente invitarme Porque de vez en cuando Aunque tú creas que no Va saliendo alguna que otra Alguna que otra cosa Bueno Vamos con Con la siguiente A ver qué es Lo que toca por aquí Le voy a hacer yo los sonores Y cogerle al son No creo que quiera Lewandowski repetido Ni al otro tampoco Así que vamos con El siguiente Pues tenemos 5 Gente Cuidado que se acaban De suscribir Se acaban de suscribir Muchas gracias Evaporación Por esa pedazo De renovación Venga Otra pick más Con esto llevaríamos 5 Primera Vale Cogemos a Renar Media literalmente Y la otra Bueno Vamos a coger a este Porque ya lo tiene repetido Así que Mima media Pues ahí está Bueno Por ahora llevamos un son Dentro de lo que cabe Nada mal Bueno Pues si me estás escuchando Ya Sergio Que eres tú El que me ha invitado Para estas Pics de mano 26 Dale del tirón Y así vemos Que es lo que toca Y si nos sorprende Alguna que otra cosa Ya hemos visto Un geomison De 3 millones de monedas Falta que salga Cristiano Que es lo más difícil De absolutamente todo Vamos a ver Pues dale dale Freddy Dale a tope Dale a tope Primera vez Que me sacas algo bueno Cuidado 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 A ver Hay días y días Hay días y días Venga Pero dale Freddy Si me estás escuchando Dale ya Si no tengo el mando Esto es un shareplay compartido Por lo cual Tienes el mando Pero voy a tener el mando Si es un shareplay Dale tú Dale tú Que es un Bueno Es una compartir pantalla Más compartido pantalla No un shareplay Dale del tirón Sin pausa Sin preámbulo Pam Benzema Bueno Está a 20k Está a 20k Bueno si cógelo Es buena carta No os guíéis por Oye vale 20k Joder Un Benzema con 95-95 Es una auténtica locura Y bueno La siguiente Y última aparentemente Después del mío Tenemos a Zaja Bueno Flojito el tema Flojito el tema Pero bueno Se ha intentado Vamos con las dos mías Que me quedan Bueno pues ahora sí que sí Ya he dejado preparada Mis picks Las tenías de antes Así que todo perfecto Solo llegas Abres Y pam pam Vemos que es lo que toca Y listo Ya os digo Llevo una racha Que me toca de todo Yo creo que ya No debería ser Pero vamos Que todo puede pasar También te digo Venga Vamos a abrir Literalmente la pick Quiero que el chat Este preparado Porque no voy a mirar Vale Quiero que el chat Este ready Para responder ya O sea del tirón Abro Y literalmente Me decís F o W Vale del tirón F o W Venga 3, 2, 1 Ahí está Señores Le he dado Vale Sé que la parte La tengo aquí Pero me estoy tapando el ojo O sea solo estoy viendo Con el lado de este Que tengo el chat Justamente aquí Y es F o W W No me lo creo No Otro es F F, F, F Pero por Bueno a ver Carchawi Pero la tengo repetida Claro O sea sería W En ese aspecto Por Carchawi Pero dentro Lo que cabe O sea por lo demás Pues sin más Vaya sin más Sin más Vale pues cogemos Media 99 O sea más cosas Realmente no es algo Que necesite Pero bueno Pues lo tenemos Y vamos con la última Esta si que la voy a hacer Tapando Ya por probar suerte Y ver que es lo que me toca Y no me des repetidos Aparentemente no es el caso Vamos a ver que tenemos Empezamos con un icono Ojo Media 96 Le acompaña Hierro Tenemos 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 Carta De 97 Adama Traoré Madre mía Y terminamos Con Carta De Sneijder Bueno pues ahí tenéis el tema Lo mejor que ha tocado Ha sido Geumison Nada mal Coño Final 9 picks Por así decirlo Pues está claro que No a todo el mundo le va a tocar de todo Pero bueno Por lo menos Una buena ha sido Estoy probando Y probar suerte Bueno Dejarse vuestro like Suscribirse al canal Activar la campanita Y nos vemos En la próxima Y en próximos vídeos Chao chao